Lo que está haciendo es un ataque indirecto con una parada de cuarta. Es un ataque indirecto. En la esquina existen ocho paradas para los ataques, para poder defenderse. Ahí es con doble parada de cuarta. Es ataque, parada y respuesta. Actualmente Brando ocupa el quinto lugar nacional. Está rankeado en el número cinco a nivel nacional. Él ha participado en múltiples competencias aquí en municipio de Juárez. ¿Cuáles ha quedado campeón? Acabamos de volver de la ciudad de Tabasco y Hermosa. Y él logró quedar en quinto lugar nacional. En su primera competencia nacional. Estamos por ir al campeonato nacional de Jerusalén, con el cual le auguramos ahí también un buen resultado. Fue invitado a la Olimpiada Estatal este año, Olimpiada Estatal 2016, en Chihuahua. Él obtuvo la medalla de plata, segundo lugar en la Olimpiada Estatal. Luego nos vemos en el próximo video. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.